92. ¿Cuál de las siguientes características es más frecuente y peculiar de los vómitos por reflujo gastroesofágico o calacia en el niño? Asociación con ferropenia, relación con la ingesta, repercusión sobre el crecimiento, comienzo neonatal y mejoría con la edad, asociación con síntomas de broncoconstricción. ¿Cuál de las siguientes características es más frecuente y peculiar de los vómitos por reflujo gastroesofágico o calacia en el niño? Asociación con ferropenia, relación con la ingesta, repercusión sobre el crecimiento, comienzo neonatal y mejora con la edad, los vómitos. Hemos mencionado que el reflujo se manifiesta con vómitos y empieza incluso desde la etapa neonatal y va desapareciendo a medida que va creciendo. Cuanto más grande, menos manifestación de vómitos, menos vómitos tiene. Uno, por los cambios anatómicos que tiene el niño. Segundo, por la consistencia de los alimentos. Si tienen ustedes un niño con reflujo gastroesofágico, probablemente al año ya no presente vómitos. Entonces, es importante, mejora con la edad o desaparece los vómitos con la edad. ¿Sí? Respuesta. ¿Dá? D. Un niño de 14 meses acude a la consulta con sintomatología digestiva crónica, acompañada de hipocrecimiento marcado, menor al presentil 10, desnutrición, hipotonía muscular y una llamativa distensión abdominal. Entre los diagnósticos que se citan, ¿cuál considera el más probable? Enfermedad celíaca no tratada, intolerancia a las proteínas o de las vacunas, alergia a la caseína mediada por IgE, deficiencia primaria de la lactasa, gastroenteritis por rotavirus. Niño de 14 meses que la consulta presenta sintomatología digestiva crónica, acompañada de hipocrecimiento, tenido con desnutrición crónica, desnutrición, hipotonía muscular y una llamativa distensión abdominal. Entonces, en forma temprana, la manifestación de un problema de desnutrición, con todas esas características que se da en él, cuando consume el gluten, ¿qué pasa? Se desnutren. Tienen, llegan a tener hipocrecimiento, al presentil menos de 10, hay desnutrición, hipotonía muscular, llamativa distensión abdominal. ¿Eso producirá la gastroenteritis por rotavirus? No. ¿Deficiencia primaria de la lactasa? No. ¿Alergia a la proteína de la leche de vaca? Puede haber cambios, sí. Puede haber hipocrecimiento, puede haber disminución de la ganancia de peso, pero no lleva a una disnutrición crónica. Tanto la intolerancia a la lactosa como la alergia a la proteína de la leche de vaca. ¿Intolerancia a las proteínas de las vacunas? Tampoco. ¿Se quedan con? ¿Enfermedad? ¿Cuál es la etiología más frecuente de hipertensión por tal en la infancia? Y que lleva varices esofágicas y terminan con hematemesis y fácilmente fallecen los niños. Angiodisplasias portales. Nunca se olviden de eso. ¿Ya? Entonces es importante. Es rara la enfermedad. Pero si ustedes tienen un niño de dos años, tres años, que empiezan con varices esofágicas, o a veces, muchas veces debutan con manifestación de varices esofágicas, sangrado, hematemesis, hematemesis y rápidamente hacen shock. Entonces piensen en angiodisplasias portales. Niña de dos años, padece de reflujo vesiculateral grado 4, que es diagnosticada por cisterografía miccional durante su primer episodio de infección urinaria. O sea, usted debe realizar una gamografía renal para investigar la cicatrización renal. ¿Cuánto tiempo después de la infección urinaria esperaría haber sido de cicatrización? Entonces hemos dicho que cada infección produce cicatriz. ¿Ya? Entonces, cuanto más infecciones, más cicatriz se va a tener y una forma de ver las cicatrices es la gamografía. ¿Cuánto tiempo esperamos para ver si hay cicatrices? ¿Serán dos a tres semanas? Poquito tiempo. ¿Uno a diez meses también? Entre cuatro a cinco meses ustedes observan a la paciente y solicitan ustedes una gamografía para ver si hay cicatrices renales. Respuesta C. La causa más frecuente de enfermedad pulmonar crónica en la infancia es. La causa más frecuente de enfermedad pulmonar crónica. Ateresia de cuanas, poliponasal, fibrosis quística, adenoiditis crónica, diabetes mellitus. La fibrosis quística. Enfermedad pulmonar crónica, fibrosis quística. ¿Cuál de los siguientes datos de laboratorio no se asocia con una diarrea crónica debido a la mala absorción de hidratos de carbono? El pH en la CSS es inferior al 7.5. Aumento de los cuerpos reductores en heces, test de hidrógeno respirado alterado, esteatorrea C y D. Entonces, ¿qué hacen, qué encuentran o qué no encuentran ustedes en un paciente con intolerancia a la lactosa? Hemos dicho que ustedes tienen un test de hidrógeno, sale positivo. El pH es ácido, es por eso es la causa de lesión de la mucosa perianal. ¿Aumento de las sustancias reductoras en heces también? ¿Estheatorrea? No. ¿Ya? Respuesta D. Un lactante sano de 4 meses alimentado con fórmula humanizada inicia los 2 días antes de ser visto por usted un cuadro de vómitos y deposiciones líquidas abundantes y frecuentes. El agente que en nuestro medio produce más frecuentemente ese cuadro es Salmonera, Shigel, E. coli, Rotavirus, Proteus. Lastante de 4 meses alimentado con fórmula humanizada inicia 2 días antes de ser visto con un cuadro de vómitos y luego deposiciones abundantes. ¿Qué es lo que precede a los vómitos? ¿En qué infección preceden los vómitos a las diarreas, perdón? ¿Rota? Virus. ¿Cuál de los siguientes es tratamiento de lesión ante un lactante de 8 meses que presenta una diarrea aguda de 24 horas de evolución con buen estado general y signo de deshidratación leve? ¿Cuál de los siguientes es tratamiento de lesión ante un lactante de 8 meses que presenta una diarrea aguda de 24 horas de evolución con buen estado general y signo de deshidratación leve? Es un niño que está con diarrea pero no está deshidratado o tiene deshidratación leve. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué es lo primero que hacen? Hidratación. Hidratación oral. Respuesta C. ¿Cuál de los siguientes hallazgos constituye un elemento patológico o un recién nacido a término? ¿Cuál de los siguientes hallazgos constituye un elemento patológico o un recién nacido a término? ¿Pelas de Einstein en el paladar? No, es algo normal. Las pelas de Bonn o de Einstein o nodros de Bonn e Einstein son normales. Van a ver en el paladar y la mucosa también. Mancha mongólica es algo normal. Exantema toxoalérgico frecuente en los niños. ¿Frecuencia respiratoria de 50 respiraciones por minuto? Sí. Entre 40 y 60, normal. ¿Frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto? No. Entonces, la respuesta es la E. En la valoración del prematuro, ¿cuál de las siguientes respuestas es falsas? Se debe cubrir con un gorro la cabeza del niño. La diuresis normal es de 1 a 3 ml por kilo hora. Hemos de tener cuidado con la terapia con oxígeno por riesgo de fibroplasia retrovental o retinopatía del prematuro. La lesión cerebral por hipervitrobinemia en estos niños se alcanza con cifras menores y que recién nacido a término. ¿Se debe poner vitamina K profilácticamente semanalmente aunque el niño tenga alimentación por vía oral? ¿La respuesta incorrecta? ¿Le cubren la cabecita para que no pierda calor? Sí. ¿La diuresis de 1 a 3 es normal? ¿La diuresis de 1 a 3 ml por kilo hora es normal? ¿Debemos tener cuidado con el oxígeno por riesgo de retinopatía prematuro? Sí. El oxígeno es malo. Mucho oxígeno es malo. Así como la hipoxia del oxígeno es malo en el prematuro. En el recién nacido a término como en el prematuro. ¿La lesión cerebral por hipervitrobinemia en estos niños alcanza con cifras menores que en el recién nacido a término? Sí. ¿Se pone vitamina K profilácticamente semanalmente aunque el niño tenga alimentación por vía oral? No. Ustedes indican semanalmente solo si no recibe alimentación por vía oral. Si el paciente está con NPO prolongado o no tiene nutrición enteral, ustedes colocan vitamina K semanalmente. ¿Sí? Respuesta la E. Los recién nacidos de muy bajo peso pueden presentar cualquiera de las siguientes complicaciones, excepto asfixia perinatal, hipotermia, hipercalcemia, enterocolitis necrotizante, alimentación por relación afectiva a padre-hijo. Por relación afectiva a padre-hijo, perdón. El recién nacido de muy bajo peso puede presentar cualquiera de las complicaciones, excepto. ¿Puede presentar asfixia perinatal? Sí. ¿Puede presentar hipotermia? Sí. ¿Puede presentar hipercalcemia? En prematuro. Difícil. Lo que hace es hipocalcemia. ¿Entelocolitis necrotizante? Sí. ¿Afectación o alteración de la relación afectiva a padre-hijo? Sí. Por eso que ahora las unidades neonatales en otros lugares se hacen al costado de la mamá. ¿Ya? En un lastrante con antecedentes de la prematuridad y dificultad respiratoria, la aparición de un reflejo blanco en la pupila debe hacer pensar en encefalopatía, hemorragia retiniana, atrofia óptica, glaucoma, fibroplasia retrolenticular. La fibroplasia retrolenticular es la retinopatía del prematuro. El ROP. ¿Ya? Respuesta. Lastrante con antecedentes de prematuridad. ¿Qué hace el lastrante o qué? ¿Cuál es la complicación del prematuro en relación al ojito? ¿Y qué ha tenido dificultad respiratoria? Eso significa que no solo ha tenido dificultad respiratoria, sino tuvo la necesidad de oxígeno. Entonces, un prematuro con dificultad respiratoria y con necesidad de oxígeno ¿tiene riesgo de qué? Retinopatía del prematuro. La respuesta, la E, que es lo mismo que fibroplasia retrolenticular. Se define como parto a término en el que ocurre después de las 38 semanas, 37 y antes de las 42 semanas, entre 36 y 38, después de las 40, entre 14 días antes de la semana 40. Respuesta a término, B. ¿Sí? Perfecto. 106. En lo referente al aparato geniturinario, el recién nacido es falso. ¿Podemos encontrar hidrosere transitorio? Sí. ¿El hipospadias o epispadias nos debe se sospechar en anomalías cromosómicas y el síndrome adrenogenital? Sí. ¿El 95% de los recién nacidos tiene la primera emisión antes de las 24 horas? Sí. ¿La presencia de orina roja en el recién nacido nos debe hacer pensar en hematuria? ¿La orina roja en el recién nacido hace pensar en hematuria? No. Hemos dicho que el niño cuando está deshidratado y tiene una orina colúrica, incluso tiene el tinte rojo, ¿ya? Por los nitritos. Entonces, no piensen que es hematuria. ¿Los testes se encuentran en el conducto en el 10% de las ocasiones? ¿No descienden? Sí. ¿Ya? Se encuentran en el canal vaginal de los acículos, se pueden encontrar en el canal inguinal, perdón, hace un 10%. La respuesta es la D. ¿Está bien, no? ¿Está claro eso? La 106. ¿Sí? Ya. Defina un recién nacido de 43 semanas de gestación y 1.500 gramos de peso. ¿Será un a término de peso adecuado? Tiene 1.500 y tiene 34 o 43 semanas. Es un post-término con 1.500. ¿Será un a término de peso adecuado? No. ¿Pretérmino? Tampoco. ¿Un post-término de peso adecuado? No. ¿Un a término de bajo peso? No es a término. ¿Es un post-término de bajo peso? Sí. ¿Sí? Respuesta la E. ¿El diagnóstico precoz de luxación congénita de cadera se basa sobre todo en la simetría de los pliegues? No. No. El que tenga simetría no hace diagnóstico de luxación congénita de cadera. ¿Test de ortolani positivo? Sí. Él no sostiene la sensibilidad alta. Entonces, se sospechan en luxación congénita. ¿Leve acortamiento de la extremidad? No. La mitad de su cuerpo es diferente al otro. Siempre piensen eso. Nadie es simétrico. ¿Estudio radiológico? ¿Limitación de la abducción? No. Entonces, el test de ortolani deshace diagnóstico o sospecha diagnóstico de reducción de cadera. El estudio radiológico no vamos a aclarar porque en forma precoz lo que solicitaríamos al mes de vida sería una ecografía antes de una radiografía. ¿Ya? Tiene mayor sensibilidad a la ecografía. A partir del tercer mes tiene más sensibilidad la radiografía que la ecografía. Entre las medidas a tomar ante el recién nacido normal es falsa. En la profiláxia y gonocóstica se pueden emplear colirios de elitromicina o tetraciclina, la vitamina K altas dosis, limpieza diaria de cordón con alcohol, screening para hipotiroidismo o fenicetonuria. ¿La profiláxia y gonocóstica se realiza tanto en el parto que es por vía vaginal o por cesárea? ¿Entre las medidas a tomar ante el recién nacido normal es falsa? ¿La respuesta? ¿En la profiláxia y gonocóstica se pueden emplear colirios de elitromicina o tetraciclina? Sí. ¿La vitamina K altas dosis? No. ¿Cuánto administra vitamina K o C es en el recién nacido de término? Un miligramo. No altas dosis. ¿Sí? Una frecuencia cardíaca que no sobrepasa los 60 latidos en un recién nacido cuya madre está siendo tratada por lupus eritematoso sistémico obliga a pensar en qué. Eso es importante. Todo hijo de madre con lupus deben sospechar ustedes en bloqueo auriculoventricular. Entonces van a tener antes del nacimiento van a tener bradicardia. Entonces muchos confunden con sufrimiento fetal. Si la mamá tiene lupus es abradicar el bloqueo auriculoventricular. Y obviamente este niño va a terminar con marca paso. La respuesta es la B. Indique la proposición correcta respecto a la puntuación del abrad en el recién nacido. ¿Se utiliza para determinar la edad gestacional? Esto ya lo vimos, ¿no? Ya. Perfecto. El caput, o sea, se caracteriza por datos, por todos los datos siguientes. Menos uno. El caput. ¿Tumefacción edematosa difusa de los tejidos blandos? Sí. El caput es edema. Nunca se olviden. ¿Puede sobrepasar la línea media? Sí. Como edema, entonces puede cubrir o sobrepasar la línea media. ¿Puede extenderse a través de las líneas de sutura? Sí. ¿El edema suele desaparecer en dos a tres meses? No. El caput desaparece rápidamente la semana. Lo que no desaparece y demora en dos a tres meses es el céfalo hematoma. El céfalo hematoma está circunscrito a nivel del periósteo y está localizado para cada hueso. El diagnóstico diferencial entre tumor cerosanguíneo y cefalo hematoma por el sitio de localización de la cabeza en el recién nacido nos orienta al segundo diagnóstico, al cefalo hematoma. ¿Localizarse en el tejido celular subcutáneo? No. ¿Dónde se localiza el cefalo hematoma? Subperiósteo. Entonces, la localización es subperiósteo. Se localiza entre el periósteo y el hueso. ¿No? La respuesta es la C. Un recién nacido que tuvo un parto traumático y necesitó la aplicación de un forcet presenta en la exploración física un reflejo de mora simétrico y el brazo izquierdo lo conserva en rotación interna, a un lado y en el antebrazo en extensión y pronación. ¿Qué complicación presenta ese niño? Parálisis del plexo brachial. La parálisis del plexo brachial se manifiesta con la posición del niño en meitre. ¿Cómo es esa? Así. Un ante de colgado. Está colgado. La parálisis del plexo brachial. Y se llama parálisis de R. Duchén. Y el compromiso de R. Duchén es a nivel de C5, C6. La parálisis de Cuncle también se presenta como complicación del plexo brachial, pero es una caída más del brazo y que compromete C7, C6, C7, C8. C6, C6, C7, ¿no? Un poco más arriba. La fractura más frecuente de recién nacido es la de... ¿Cuál es la fractura más frecuente? La anterior es R. Duchén, ¿ya? La respuesta es C, R. Duchén. R. Duchén, parálisis del plexo brachial con compromiso de C5, C6. La fractura más frecuente de recién nacido es la de... La clavícula, siempre. La fractura más frecuente es clavícula. El recién nacido producto de un parto traumático, presenta la exploración física, reflejo de mora simétrico, brazo izquierdo en aducción, rotación interna de antebrazo en pronación y extensión. ¿Qué tipo de lesión es? La anterior es R. Duchén. ¿Y se compromete qué raíz es? C5, C6. De cuncle es C7, C8 y D1. Ojo, en R. Duchén también hay compromiso del frénico. Entonces, puede compromiso unilateral del frénico con hipoventilación de ese lado. ¿Ya? En relación a la parálisis de R. Duchén. Señale lo correcto. La lesión de la raíz C7 y C8 es frecuente en la lesión de plexo brachial. Es, perdón, es la forma más frecuente en la lesión de plexo brachial. Se lesiona en la raíz C5, C6. La mano se presenta en flexión sin movimientos digitales. Hay anestesia superficial. ¿Respuesta? Entonces, es la más frecuente, no la menos frecuente. Y las lesiones se presentan en las raíces C5 y C6. Señale la localización del cefalomatoma fetal. ¿Dónde es? Perióste y hueso. Ya la vimos. Esa también la vimos, del fenobarbital. El tratamiento con fenobarbital en una gestante al final del embarazo se asocia a menor incidencia de hemorragias intraventriculares, fetales, neonatales. Menor incidencia de hiperbilirubinemia neonatal. Mayor frecuencia de parto prematuro. Uno y dos son ciertas. Uno y tres son ciertas. ¿Respuesta? Hemos dicho que el fenobarbital es importante para estimular la conjugación, ¿no? Y disminuye obviamente la histericia. ¿Cómo podemos manejar la histericia? Pueden usar también colestasis en clígernaja, rotor. La incidencia de hemorragias también se disminuye con el fenobarbital. Entonces la respuesta es uno y dos. ¿Cuál de las siguientes características no coincide con la definición de histericia fisiológica en un recién nacido a término? Ya se vimos, ¿no? Respuesta. La A. Comienza las primeras 24 horas, ¿no? Entonces no es fisiológica si comienza antes de las primeras 24 horas. Es algo patológico. La determinación del grado de afectación fetal en los casos de isoinmunización RH se realiza habitualmente mediante valoración de bilirubina en el líquido amniótico, test de Kuhns indirecto, amnioscopía, determinación del genotipo paterno, determinación del índice de la hisitina de finomielina en el líquido amniótico. Respuesta. ¿Cómo ustedes pueden medir el grado de afección fetal en los casos de isoinmunización? Entonces ustedes saben que hay una incompatibilidad de RH y ustedes sospechan de un ya compromiso fetal. Entonces, ¿cómo pueden medir eso? Con estudio del líquido amniótico. Entonces ven valoración de bilirubina en el líquido amniótico. ¿Ya? Lesitina es finomielina para medir si hay distrés respiratorio, membrana y alina. Dos, excepto uno de los siguientes factores favorece la aparición de quenicterus. Quenicterus en la encefalopatía por hiperbilirubinemia. Hipoalbuminemia, hipoxia, acidosis, recién nacido pretérmino, poliglobulia. Entonces, ¿cuál de esas entidades puede producir o incrementa el riesgo de quenicterus, de encefalopatía por histericia? La hipoalbuminemia, sí. Entonces ustedes saben, el transportador de la bilirubina es la albúmina. Si ustedes tienen hipoalbuminemia, incrementan el riesgo de bilirubina libre no conjugada. Y la bilirubina libre no conjugada es la que atraviesa la barrera hematocefálica. Entonces tienen riesgo de quenicterus, sí. La hipoxia, la acidosis y la hipoxia incrementan el riesgo de encefalopatía por bilirubina. Inactivan la conjugación, inactivan el transporte o la unión de albúmina con la bilirubina. Por lo tanto, se incrementa la bilirubina libre. La acidosis, al igual que la hipoxia. Y el recién nacido pretérmino, tiene mayor riesgo. Si bien es cierto, la poliglobulia incrementa el riesgo de histericia, pero no de quenicterus. ¿Ya? Entonces, la respuesta es la E. La causa más frecuente de histericia en las primeras 24 horas de vida es. Entonces, si hablamos de histericia en las primeras 24 horas, vamos a hablar de histericia patológica, ya no de fisiológica. Entonces, histericia fisiológica, no. Hizo inmunización RH, hizo inmunización anti-A, anti-B o inducida por la obstancia materna. La causa más frecuente de histericia patológica en las primeras 24 horas es la, ¿seguros? RH. Entonces, ustedes pueden, unos pueden imaginarse, ¿no? Pueden pensar que podría ser RH, obviamente la que complica más, ¿no? Y que rápidamente les puede producir histericia patológica. Pero si hablamos en frecuencia, hay más niños con incompatibilidad de grupo que RH. Entonces, cuando hablamos en frecuencia de incompatibilidad, está la incompatibilidad de grupo, que puede ser A o B. Y dentro de A y B es el A. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? ¿Se entiende o no? ¿No entienden? Me dicen para tratar de explicar. Dentro de las incompatibilidades, la más agresiva, ¿cuál es? ¿La RH? La que rápidamente les va a producir histericia en las primeras 24 horas. La incompatibilidad por grupo, incluso hasta las 48 horas, puede producir histericia. Pero si hablamos en frecuencia, hay más niños con incompatibilidad de grupo que con RH. ¿Sí? Entonces, en frecuencia, ¿cuál es más frecuente? Incompatibilidad de grupo. Y dentro de la incompatibilidad de grupo, más frecuente entre A y B, la A. ¿Sí? Perfecto. ¿Cuál es la siguiente afirmación de C es falsa respecto a la histericia? Es más intensa en el tercer y cuarto día de vida. La cifra de birrubina total suele ser inferior a 13 miligramos. Dura alrededor de un mes. Ya vimos. La respuesta falsa es C. La hipoglicemia en el recién nacido de hijo de madre diabética se presenta en las primeras 6 horas, primeras 24 horas, la semana, primer mes, primer año. Entonces, ¿deben controlar en las? No. El riesgo de hipoglicemia en el hijo de madre diabética es en las primeras 24 horas. Entonces, tienen ustedes, ¿no? O sea, el niño puede hacer hipoglicemia en ese tiempo. Después de las 24 horas disminuye, ya no. ¿Cuál de las diferentes situaciones metabólicas de recién nacido no produce convulsiones? Entonces, ¿quién no produce convulsiones? La hipomaglicemia, hipocalcemia, hipoglicemia, hipernatremia, hiperpotasemia. ¿La hipomaglicemia puede producir convulsiones? Sí. ¿La hipocalcemia, calcio bajo? También. ¿La hipoglicemia? También. ¿La hiponatremia o hipernatremia? Cualquiera de las dos, produce. La hiper o hiponatremia, produce. Pero la hiperpotasemia, el potasio alto, no. ¿Sí? La hemorragia intraventricular es mucho más frecuente en el recién nacido a término para su viaje estacional. ¿Se puede producir hemorragia intraventricular en el recién nacido a término? No. La hemorragia intraventricular se produce por sangrado de la matriz germinal. La matriz germinal involuciona hasta las 35 o 36 semanas. Después de las 36 semanas no hay matriz germinal. Después de las 36 semanas, por lo tanto, no va a haber hemorragia intraventricular. Por tanto, en el recién nacido a término no puede haber hemorragia intraventricular. Salvo que presente sangrado de plexo coroideo. La hemorragia en el recién nacido a término por cualquier injuria como asfixio o hipoxia es intraparenquimal. ¿Ya? Con eso. En el recién nacido a término para el viaje estacional, ¿habrá hemorragia intraventricular? No. ¿Pretérminos y prematuros verdaderos de menos de 36 semanas? Sí. ¿Recién nacidos a término de bajo peso para el viaje estacional? No. Hemos dicho que en la término no hay matriz germinal. ¿Sí? ¿Postérmino con alto peso para el viaje estacional? Tampoco. ¿Hijos de madre con diabetes? Tampoco. Entonces, la respuesta es la... Hemorragia es en los... Intraventricular es en los prematuros. Respuesta... B. ¿Sí? B. Respecto a las convulsiones de recién nacido, no es cierto. La respuesta es la B, ¿no? 129. Respecto a las convulsiones de recién nacido, no es cierto. Los tipos de convulsiones en recién nacido son diferentes a los de las otras edades por sus características cerebrales. Las más frecuentes son convulsiones sutiles. Las convulsiones tónico-crónicas generalizadas frecuentes en recién nacido a término con traumatismo obstétrico. El principal diagnóstico diferencial lo tenemos que hacer con el temblor. La causa más frecuente es en cefalopatía posisquémica. Entonces, las convulsiones de recién nacido no es cierto. Lo falso. ¿Son tipos de convulsiones que en recién nacido son diferentes a las otras edades? Sí. Las convulsiones de recién nacido son sutiles. Que pueden ser tónicas, clónicas, mioclónicas. Que pueden ser focales o multifocales. ¿Ya? Pero no hay convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Porque no hay maduración de la migración neuronal. ¿Sí? Entonces, no puede haber convulsiones al mismo tiempo en todo el cuerpo. Pero sí puede haber convulsiones tónicas, clónicas. Que pueden ser en un punto y en otro punto. Se llaman focales o multifocales o mioclónicas. ¿Sí? Con eso. La respuesta falsa será... La... C. ¿Sí? Ya. Acabamos. Gracias, chicos. Gracias. Gracias. Gracias.